Hola como están forzados, bienvenidos por aquí a su canal, hoy les voy a mostrar como pueden importar o pasar stickers completamente animados, stickers con movimiento desde telegram hasta whatsapp, así que continúa viendo este video que ya comenzamos. Muy bien amigos para este tutorial ocupamos la aplicación oficial de telegram, también la aplicación oficial de whatsapp y la aplicación de sticker maker en la versión pro, te recuerdo que estas aplicaciones las puedes descargar en la descripción del video completamente gratis. En primer lugar vamos a dirigirnos a telegram, vamos a abrir la aplicación, una vez en telegram nos vamos a dirigir a la búsqueda que esta en la parte de arriba, vamos a seleccionarla y luego vamos a pegar lo siguiente, es arroba tg to w a b o t, te lo pongo en la pantalla para que puedas escribirlo, le puedes poner pausa y lo puedes escribir en tu dispositivo. Una vez que ya haya cargado vamos a seleccionar lo primero que nos aparece que es telegram stickers to whatsapp transfer, vamos a seleccionar esta función y este bot lo que esta haciendo es empaquetar los stickers que agreguemos por aquí, le vamos a dar a reiniciar, ahí esta listo, vamos a regresar y ahora algo importante es que estes en algún grupo de stickers animados, de igual forma en la descripción del video te dejaré algunos para que puedas acceder, aquí estamos en un ejemplo tenemos aquí varios stickers, algunos vienen fijos y algunos con movimiento, para poder añadir alguno vamos a seleccionar este ejemplo, simplemente tienes que seleccionar el sticker con movimiento y luego le vas a dar a añadir stickers, cuando diga nuevos stickers añadidos vamos a regresar y vamos a abrir ahora el bot de telegram que es este que esta en segundo plano, una vez aquí vamos a dirigirnos a los stickers pulsando este icono que esta en la parte izquierda, este que esta por aquí, una vez seleccionado como puedes notar aquí arriba, ya nos están apareciendo los nuevos stickers animados, vamos a seleccionar el que sea de este paquete, por ejemplo este, y una vez que lo seleccionas como puedes notar nos deja un paquete, el cual ya se puede importar a Watt Sticker, ok vamos a descargarlo, vamos a esperar a que termine, esta pesando 6.1 MB, muy bien ya finalizado, ahora lo que vamos a hacer es proceder a instalar Sticker Maker, simplemente lo instalas, das algunos permisos y la aplicación se queda tal y como aparece, lo que haremos ahora es pasar nuevamente a telegram y vamos a presionar sobre el paquete que se ha creado, por aquí le damos un clic, luego vamos a seleccionar abrir con Sticker Maker y como puedes notar ya han pasado los stickers para esta otra aplicación, aquí simplemente hay que darle añadir a mi librería y luego le vamos a dar agregar a Whatsapp, aquí nos sale un anuncio diciendo que los stickers han sido agregados a nuestro teclado, le vamos a dar aceptar, vamos a pasar a nuestro Whatsapp y una vez dentro vamos a buscar algún contacto, vamos a escribir un mensaje, vamos a pasar a este icono que estoy marcando en la parte de abajo, no sé si lo alcancen a notar, le estoy dando vueltas, vamos a marcar esta parte y le vamos a dar a Sticker Board, una vez seleccionando esto ya tenemos por aquí nuestros stickers animados de Telegram, estoy enviando algunos solamente para que veas que se mueven de forma correcta, no tienen ningún fallo y además se ven geniales estos stickers animados, si quieres todavía más vuelves a realizar el procedimiento y vas a tener un montón de stickers animados en tu Whatsapp. Y bueno amigos eso sería todo, espero que les haya gustado, espero que les funcione, recuerden que me pueden apoyar dejando un montón de likes en este video, tampoco olviden suscribirse para tener siempre lo más actualizado, les recuerdo que soy Iván y los estoy esperando en el siguiente video, nos vemos forzados, goodbye. Chau!